La vida está hecha de conexiones que nos unen a las personas, que nos llevan a nuevas experiencias y nos permiten crecer. Gochon Mantuliz, aventurero insaciable, es un ejemplo de ello. Un hombre que ha encontrado en esas conexiones que hacen tu vida mejor la fuerza para superar cualquier reto. El logro más importante que he alcanzado quizás sea que me paguen por hacer cosas que pagaría por hacer. Por circunstancias de la vida y por haberlo peleado, ahora mismo principalmente mi trabajo es viajar. El año pasado hice un poco al final balance de lo que había vivido en esos 12 meses, los viajes que había hecho, y sacando cálculos me di cuenta que había pasado fuera de casa más de 7 meses. Aventuras importantes he vivido muchísimas. No sé, recuerdo recorrer los volcanes de Tenerife, ir en bicicleta desde mi casa hasta Toulouse cruzando Pirineos, siendo autosuficiente, he hecho varias veces en Camino de Santiago, he descendido a los ríos de España. La verdad que mi vida en sí es una aventura, yo creo. Hoy en día estar conectado para viajar, hace las cosas mucho más fáciles. Yo aún recuerdo cuando viajaba con mapas en papel, conectándome en cibercafés para buscar información y contactar con gente, y hoy en día el estar conectado con el móvil ha cambiado por completo la película, es mucho más fácil viajar, y a gente como a mí nos permite poder estar en contacto con la gente y trabajar de ello. Desde luego que la conexión a Internet ha influido a nivel laboral y en mi vida en general muchísimo, yo creo que en la vida de todos, pero quizás más en la de los creados de contenido, influencers, de una forma más notable, porque al final nos dedicamos a estar conectados con la gente. El lugar más recóndito donde he encontrado conexión, yo creo que seguramente sea en el océano, últimamente paso bastante tiempo en el mar, y después de llevar varios días navegando, no sé, por Canarias o Baleares, es el momento en el que empieza a vibrar el móvil y te empiezan a entrar mensajes y puedes contactar con la gente. Para mí lo más importante en la vida, pues estar rodeado de la gente que quiero y estar lo más vinculado posible a la naturaleza. Sí, por supuesto, hay momentos de llamadas, videollamadas que recordaré siempre. Un día estaba con Noa, con mi perra, por la montaña, como habitualmente, y recibí una videollamada de mi hermano y de repente me dio la noticia de que iba a ser tío y además padrino, o sea que una de las llamadas más emotivas que recuerdo. Para mí desde luego que tener datos ilimitados es muy importante, primero para poder compartir mi trabajo, para estar en contacto con la gente más cercana, y segundo también, como al final viajo mucho, pues para mí es fundamental el poder mirar mapas, hacer reservas, buscar información, así que no sabría funcionar sin datos ilimitados. Disfruto con la que más de tener conexión ilimitada, por supuesto con mi mujer, que además es mi manager, así que estamos todo el día conectados. Las conexiones que hacen mi vida mejor, desde luego, son las conexiones que hago con la gente que quiero y las que tengo con la gente que me sirve, que al final son los que me impulsan para hacer lo que hago. Al igual que Gochon, todos tenemos una historia que contar y momentos que nos definen. Conexiones como las de Movistar son aquellas que nos permiten conectar con los demás y con el mundo que nos rodea. Sin límites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!